A los ocho inició a escribir, y un año después publicará su historia tras ganar un premio en un concurso mundial. Su pequeña mente brillante resalta en Estados Unidos. Empecé a escribir hace un año cuando mi maestra de español me encargó de tarea escribir una historia, entonces escribí la historia de primavera. Era una niña de ocho años la que estaba escribiendo la historia. De cómo trabajar en equipo, de cómo ella incluso introdujo a Dios en su historia. Sofía Tunizón compitió con 400 niños de entre 7 y 12 años que enviaron sus cuentos. Eligen 50 ganadores y las historias de estos niños van a ser publicadas en un libro. Y este año es el libro, el volumen número 12. Para mí es muy emocionante haber ganado y estoy orgullosa. Nunca pensé que podría ganar mi historia. A su corta edad logró escribir, traducir e ilustrar su historia. Una iniciativa que llevó hasta la organización iWrite. Me gusta que puedo ser muy creativa y puedo escribir lo que quiero. Bueno, la organización se llama iWrite. Es una organización sin fines de lucro que tiene un concurso todos los años. Para niños creo que son entre 7 y 12 años. Y hay varias categorías de concurso. Hay categorías de short stories, de historias cortas como la de Sofía. Hay una categoría para poemas. Hay una categoría para canciones. Entiendo que hay una categoría para obras de teatro. Y hay una categoría de arte. Luego de su historia, Sofía se preparó en un curso de escritura. Entre sus próximos planes está realizar un cuento sobre ficción y natación, ya que sueña con ser una atleta olímpica.